A dos semanas de que inician los Juegos Olímpicos de Río 2016, 120 atletas profesionales y aficionados participan en el proyecto de prevención contra la violencia llamada Generación UPP, o Unidades de Policía Pacificadora por sus siglas, la cual estimula la práctica del deporte en las comunidades pobres de Río de Janeiro, tanto para la gente de edad avanzada como para los niños y adolescentes. El problema de seguridad no se resuelve solamente con la ocupación de las favelas de la ciudad por la fuerza policial. Es necesario que haya integración entre las personas que promueven la seguridad y las que viven en estas comunidades, y el deporte es una herramienta importante para la inclusión social. Los Juegos Olímpicos se acercan, y proyectos como este servirán como incentivo de desarrollo. El legado de estos Juegos Olímpicos es mostrar exactamente lo que existe para que a través del deporte haya una integración de la paz en todas las naciones. Esto aquí no es más que un pequeño ejemplo de la integración de Río de Janeiro. La mayoría de las actividades son llevadas a cabo por la policía, que también tiene una segunda función como entrenador, lo cual añade a su función policiaca este otro trabajo que hacen. Como si fueran atletas de alto rendimiento, estos policías pueden ayudar en la integración de la población y crear nuevas oportunidades a través de la práctica deportiva, y por lo tanto, separar el riesgo de afectación de esas personas con el tráfico y la violencia. Cada UPP, que son 38, tienen un profesor que enseña una clase de taekwondo, judo, jiu-jitsu, artes marciales muay thai y otras. Por cada estudiante que podemos añadir a la comunidad, es una familia que ganamos, para la comunidad, para el bienestar y la calidad de vida. Para los jóvenes que participan en el proyecto, la presencia de las unidades de policía pacificadora se desarrolla más allá de la seguridad. Proyectos sociales, culturales y de integración de los deportes ha creado una nueva realidad que transforma a las comunidades pobres, donde las tasas de violencia son muy altas, ya que todos viven bajo el dominio del miedo impuesto por los narcotraficantes y las pandillas que dominan estas regiones. Anteriormente, la ciudad de Dios era un lugar al que nadie podía entrar. Mi madre tenía miedo. Una vez que la generación UPP entró, mi madre se volvió más tranquila. Río de Janeiro, como todas las grandes ciudades, tiene problemas relacionados con los temas de seguridad, lo que obviamente se pondrá a prueba durante los próximos Juegos Olímpicos. Pero no se puede negar que el estímulo de la práctica del deporte en las comunidades marginadas es un factor clave en la lucha contra la violencia. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias 5.